Hola y bienvenidos fans de ElviaGames, soy Leviator Y estamos aquí en Darksiders 2, en lo que va a ser el último episodio de la campaña Continuamos, donde lo dejamos, estamos en Roca Negra Donde vamos a acabar con Samael, que tiene la última parte de la llave Que nos permite abrir el sitio este ¿Qué sitio? ¿Qué digo? Aquí está cerrado Nos permite abrir la... ¿La puerta? La... El árbol de la vida, ¿no? Creemos la llave del árbol Todo esto es para la llave del árbol, que tenía la llave del cielo y la llave del infierno Tenemos la llave del cielo, nos falta la del infierno Vale Pasadepocas ¿Venía el pasado? Sí, el pasado no estaba destruido Oh, Dios mío no, un Lich Vorágine Que nombre Un invocador también Con eso me vale Para que me dé asco Tampoco está invocando Tampoco, nada, eh O sea... Afuera Tú también Me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien con este juego Así que... Todavía quedan más... Me pasaré las dos campañas que quedan Seguro, vamos Me las voy a pasar Pero ya fuera de... Bueno, fuera de cámaras, no O sea... Serán los episodios extra 1 Extra 2 Y extra 3 Y en teoría son cortas O sea que me puedo hacer la campaña en... En un episodio largo Creo que es lo que haré Pero sí, en este episodio matamos al boss y todo A este y a luego al último Espera, aquí queda otro Hola, ¿en serio? ¿Me ha tirado meteoritos? No estoy viendo nada Ahí afuera ¡Ay, me he caído! Yo qué sé, tío Ah, ahí hay un... ¿Puedo poner un portal? ¿Qué hace esto? No me he enterado que hace ¿Es esa puerta de ahí? Ah, es esta Vale, vale, vale Vale, es esta puerta Sí, esa es Eh... Parte de alma Quizá estoy muy... Muy cerca Digo, muy lejos Vale, aquí Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Uf Ah... Postarazo Vale, hay que poner eso ahí Ah... Creo que ya lo entiendo No, pues bueno, no No, porque si ahora hago esto ¿Se quita de alguno de los lados? Sí, se ha quitado Pensaba que Si viajaba en el tiempo Esto seguiría Seguiría en los portales puestos Porque aquí, claro Aquí ya no puedes pasar Sin embargo, ahí sí, ¿no? Yo había visto aquí Mira, ¿ves? Ah, vale Se pasa por aquí Ay, pesado Parece, ¿no? Se pasa por aquí Vale Pero esto es en otro tiempo Parece que esto todo Solo tiene sentido En el pasado Sí, claro En el pasado Una vez aquí No puede Subir Que claro Con el parte de almas Podemos llegar El problema es que, claro Esta cosa morada Au Esta cosa morada No está en el No está en... Hola, ¿en serio aquí? No está en el... Este es el presente Este es el presente La cosa morada No está en el presente No está en el pasado A ver, vamos a viajar Mejor por aquí Mira, hay un cofre Está cerrado No se puede atravesar Ay, 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 ay Pues no sé A ver Habrá que ver Un cristal de esos Nada Esto está cerrado Esto está cerrado Ahí está el transportador Pero es que ese transportador No sirve Porque... Porque hace falta aquí Tener el... Es que esto da igual Porque no podemos llegar Hasta ahí Y a través del tiempo Si ahora pongo este Este se anula, ¿verdad? No puede haber portales físicos Y portales temporales A la vez, ¿verdad? ¿Ves? No puede Y si ahora pongo aquel Este se quita Pues... No lo sé Se me ocurre luchar Contra esos O sea Luchar contra los Enemigos En el modo alma Pero... Un poco raro Nunca he luchado Bueno... O sí Yo creo que sí No sé No sé por qué No se debería poder Sí que puedo Uy No me hace ahorita Espera Quiero apuntar al otro A vorágine Ahí está El peligroso es ese Ah, se me ha roto ¿En serio? ¿Por qué? ¿Me han pegado mucho? ¿O ha pasado mucho tiempo? Es que entonces No es así No, no No, no ¿Y qué no habrá otro portal azul Por aquí? No Es que no lo hay Hay dos Pero es que uno es temporal Y hasta ahí no llego No llego en este tiempo Pero sí en el otro Pero es que en el otro tiempo No me sirve de nada A ver Lo voy a volver a intentar Pero no puedo matarlos O sea Si ahora se han regenerado la vida No puedo matarlos Estoy pensando Estoy pensando Si se les ha regenerado la vida No No los mato Son muy fuertes Yo creo que no A ver Sí Sí que se les ha regenerado No Es que me ha alejado Jope Es que me ha alejado La voy a poner aquí Pero esto me parece Muy de palo O sea Creo que por tiempo También el parteal Me acaba deshaciendo Pero No sé No Es muy raro esto Ah no No sé Sigue con la misma vida Se ha quedado ahí Enlachado A la afuera Ahora entiendo el portal Ahora entiendo el portal Porque hay que Vale Ahora entiendo el portal Tiene que estar abierto Para que lo tires Sí creo que Yo puedo abrirlo de aquí Sí Yo creo que puedo Vale Me quedo aquí Y ahora tú Primero tiras esto A ver Es un portal Aquí tienes a mi otro alma Perfecto Agarramos Ah perfecto 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 Y ahora me lo paso a mí mismo Bueno Tendría que pasármelo A mí mismo Que luego la teoría Es diferente What Ahí Ahí no se ve Mi Ahí no se ve El otro Sí Sí Bueno Sí que se ve En realidad Sí que se ve Aún así Como que no lo No lo pilla bien No No lo What No puedo pasármelo Eh O sea En teoría Si me lo marca Como que soy yo No No pasa eh El portal no atraviesa Eso es un bug eh No atraviesa El portal no atraviesa La bola Tendría Pero no lo hace Tendría que salir Tendría que salir Tendría que salir Por aquí Pero como que está Muy lejos No hay otra forma ¿Verdad? Nada Por aquí Por aquí la bola No pasa Es la gracia O sí No porque hay dos ¿Verdad? Bueno Una sí Que hay una Sí, sí ¿No? Puedo No hace falta El portal Puedo pasarme así Sí No hace falta El portal Puedo pasarme A través de aquí Es más complejo Yo creo que está Hecho para que sea El portal Pero no No me lo detecta Bien Así que Lo hacemos así Ya está Ahora me vengo aquí Mi camarada Pilla la bola Y ahora me la pasa aquí Ahora sí ¿No? Uy Vale He cometido un error Se me ha caído Mi error Esto es que se me ha caído Vaya por Dios Que rabia Venga hombre Que me queda Que me queda nada ya Para pasármelo Quiero alargarlo Innecesariamente Vale Agarramos Ay Venimos por aquí Perfecto Vale Ahora Eh No te caigas Venimos por aquí Uy Casi me caigo Cambiamos Te lo paso Y ya está Uf Que miedo He pasado Vale No quiero fallar Este tiro No creo que vaya a fallar Pero no quiero fallar Y ya está Aquí no hay nada En teoría Aquí no Pero en el futuro Sí O sea En el presente Ala Vamos para allá Hop Y ya está Nada más ha cambiado Solo que ya no está esto Y aquí va la llave Pero allá hay que ir En el pasado Claro Porque aquí no está Aquí no está abierta La La puerta Esa Claro Pero como llego ahí No, no, no Hay que ir en el A ver me estoy haciendo un lío O sea Hay que ir en el En esta época O sea Venimos aquí Y desde ahí Deberíamos poder Llegar hasta algún lado No sé No, porque aquí no hay nada Entonces no es aquí Au No me quito nada de vida Prácticamente cero O sea Esto es aquí Pero realmente Aquí ya da igual ¿No? Pero aquí no hay nada ¿Sabes? Que no hay nada aquí Eso no No puedo ¿Sabes? Desde aquí Entonces ¿Para qué está este sitio? No puedes ir Para arriba No puedes ir A ningún lado No entiendo Este sitio En el Me muero Ay, no Me haré usado Calla Si es que ya está Si es que es aquí Y ahora vamos justo enfrente ¿Verdad? Ahí está Vale Ya está No sé Es un poco raro Uy, hola Demonios Vamos a probar el cero Creo A ver Si apunto al lich Este No Quiero apuntar al lich El cero No Venga, hombre Ha funcionado Supongo que sí Pero no ha hecho nada No Hay que me mata Uno menos Ay Esta no la habíamos visto Se me ha quedado la guadaña ahí clipeada Ah, afuera Ole Oye, hemos llegado ya en teoría Ajajai Vale Y ahora Una cosa Que sí Lo confieso He visto He estado mirando Es como conseguir Otro gnomo Que está aquí Efectivamente Y he visto ya donde está el último Así que Antes de ir al boss final Lo cogeremos todos los gnomos Te haré una guadaña Eso, ¿no? Bastante chula Pero una guadaña Al fin y al cabo De hecho no sé si la guadaña esa será más poderosa que la mía La mía es muy poderosa Yo he puesto esta guadaña ya hace un montón ya Eso lo que supongo es que ya podemos ir a por el... Ah, bueno O sí Sí, sí que podemos Sí, ahí está la entrada Hay que ir ahí Anda Pues no es tan fácil Cargando Hay que ir ahí Pues no será tan... Quizá no sea tan fácil, ¿eh? Porque claro Está esto aquí Es que me está dando un asco los escarabajos Tío Quizá en el pasado No, en el pasado está cerrado ¿Cómo lo vi yo? Yo lo vi en el vídeo Y llegaba tan fácilmente Claro, es que esta subida No está en esta época Ah, sí, sí que está Ok Estoy ya ciego Ya está Es aquí, ¿eh? Si no me he equivocado Es justo aquí El tercer gnomo de nómada Me falta uno Que ya sé dónde está Entonces está en un sitio Que fuimos y dijimos No podemos pasar Porque hacen falta portales Pero bueno, ya tendremos portales Está justo ahí En un sitio donde ya pasamos En la cuenca maldita O sea, en la En la primera zona Vale, vamos a luchar contra Samael No he visto los combates Ni lo que pasa de historia Solo he visto, pues Cómo conseguir los gnomos Y cuánto me quedaba Y me queda nada Samael y luego el postigrán Habrá que viajar en el tiempo Me ha matado a Samael Ah, es verdad Calla Si es que Samael no estaba aquí Es verdad Lo ha dicho Samael está en otro tiempo No voy ni a comentar Lo de los viajes temporales Porque no tiene sentido Intentar darle sentido Claro, porque en este tiempo En teoría Samael no era tan poderoso Guerra, muerte aún no O sea, guerra aún no le había dado las Ah, entonces no lo vas a matar Y lo sabes Bueno, tiene los portales en su casa Así que te puedo matar Luchamos contra Samael Me va a matar Me puede matar de un golpe Pero ahora está muerto Ya ves Lo peor Tienes carabajos Vaya Te hace el TP Dios mío He quitado a la ficción Nada A patadas Te la podría dar Te podría decir ¿Sabes qué? Toma Uy Voy a ponérmela Tienes carabajos Y No 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 Tienes carabajos No 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 Oh, oh ¡Ah! ¡Oh! ¡Es ataque, tío! No sé si desde aquí le dan los cuervos No creo ¡Uf! Vale, vale, vale Vale, me lo he comido Venga, hombre, venga Anda, hay que ir a por él No puede ser que esté ya derrotado Uy, vaya Uy, no, no lo he visto ¿Me mata? ¿En serio? No, no sé si has acertado el quick time de bien o no Yo creo que no Me pedí darle una tecla, yo le he dado Por especial a E Claro que sí Desde tu trono, no seas más vago ¿Cuántas veces he peleado contra el demonio en mi vida? Oye, relájame Pero, tío O sea, escúchame No me puedo ni acercar ¿Me quita toda la vida por solo contacto? No sé, lo vamos a volver a intentar, supongo Ah, vale Vale, a ver si me aprendo sus combos Vale, aparece y entonces pega Golpe Aparece golpeando Y entonces pega Aparece y pega Vale Aparece y pega siempre Entonces hay que estimar la aparición Y luego el golpe Ahí me lo he fumido de lleno Aparece y golpea A veces dos veces Mientras tenga la mano cargada Pega otra vez Vale, eso ha sido el cero Que son esos Mis almas se lanzan Pero eso me hace perder toda la ira Literalmente Ya, te canso, te canso, te canso Vale, vale Fuera Vale, ahora La segunda fase Vale Uf, no sé si curarme No vamos a curarnos Ah, podría bajar al pasado Aquí deberías quitar algo, tío Que fuera Ah, vale Ahora lo he hecho bien O sea, aún así hace esto Pero ahora lo he hecho bien Antes se ve que me ha quitado Mucha vida o algo A ti rayos, tío Es que me las he comido todas, tío Pero, tío Es que me las como todas ¿Cuántos ataques tiene, tío? En serio Pero escúchame ¿Cuántos ataques tiene? ¿Tengo que ir al pasado o algo? Ah, no, no puedo Ya, escúchame No puedo Pegarle Mira Aparece un golpe Dos golpes Aparece Un golpe Ahora Un golpe Dos golpes No, mal, un golpe Oh No, tío Injusto Injusto Venga ya, por favor Detente Pero, tío Es que es tan errático Para ya Hay que esperar Que acabe el combo entero, eh No le puedes dar Ni un solo golpe Hasta que acá haya acabado Y acaso Huervo, pero macho Hasta que no acabe el combo Con el de área No Hasta que no se quede parado O sea, que para entonces No, este no No, no, no No, no No, no puedo Este Ese es el golpe Esto es horrible Pero, tío ¿Cómo quieres que esquive esto? En serio ¿Cómo quieres que esquive esto? Me lo llevo Para que no haga el de área En el suelo No puedo No lo voy a pegar Nada, siguiente Me lo paso Este No Fuera Este No Fuera Este no Uf Me lo llevo Hola, tío Me cago en la leche Me lo paso Me lo paso Ya está Ya tengo Ya le he trillado Qué asco, tío Ah, voy a cortar un momento Vale A ver si Esta Es la buena No Ahora Una paliza Me está pegando Cuervos No, he tirado El que no es Uy, me ha caído Vale, me queda uno de vida Y a él muy poca Debería poder pasármelo Vamos Uf, lo tengo Ya está Lo has supuesto No has intuido Donde iba Ah, te mate Vaya por Dios Ahora lejas de vivir Lo he desbloqueado Esto no ha acabado Incluso lo consigas Y me la da En cualquier caso Será un espectáculo En vez de matarlo Te da la llave Una cosa más grande, ¿no? Vaya Bueno, pues tenemos la llave Nueva campaña El jefe demonio Belial Están corriendo rumores De que el tercer reino Podrían haber sido destruido por completo Y que aún sobrevivir En vestigio de la humanidad A ver en busca de la verdad Y sentirán un mal Que hay un olvido El jefe demonio Belial Hacer el contenido de campañas adicionales Vale, haremos tres vídeos De campaña adicional Anuelmo te ha dejado un regalo Vale Ok, pues nos vamos Vale, voy a conseguir El último gnomo Y... Ahora le damos Eh, cobre Un arma de Samael Quizá, ¿no? Ah, no Vale Mejor hay que ir a hablar Con la... Sí, vamos a hablar Con la demonio, ¿no? Bueno, no sé Voy a dejarlo y ahora Ahora vemos Vale Volvemos a hablar con Lilith A ver si nos cuenta algo O no No sé cuál es tu juego, Lilith Pero ahora ya no importa Tengo la llave del Pozo de las Almas Entonces la redención está en tus manos Y la elección es tuya Salvarás a un hermano ¿A guerra o a los Nefilim? Esa es la cosa, ¿no? Ya está Vale Vamos a conseguir el último gnomo Ay, vale Directamente Directamente al llegar aquí Ha salido ese script No habrá retorno Si he llegado tan lejos Lo voy a retroceder ahora Hombre, retroceder no Pero primero hacer cositas, ¿no? Una oscura presencia guarda el Pozo Y en él pululan las semillas de la corrupción ¿El Pozo está corrupto? Sí Pero no de la forma anónima que has visto hasta ahora La corrupción Absalón Hay que matar a Absalón Voz final Una voz para lanzar su desafío Que sí, que sí Entonces acabaré con esto Aquí y ahora Que quiero, Minomo Recuerda lo que has aprendido, Gil La corrupción es el fin de todas las cosas Pero quiero, Minomo Incluso la muerte Del árbol, las llaves, el Pozo Lo desbloqueado, el Señor de Roca Negra Que me estás poniendo a prueba Te pones a prueba tú, amigo Por lo que has hecho Por lo que tuviste Primero voy a ir a por el Nomo, eh Ahora, afronta Porque a ver si luego no va a ser Que no me vaya a dejar A ver si luego no me va a dejar Pasarme a la secundaria No, no, en serio ¿No vas a dejar? ¿Tengo que ir a por Absalón? ¿En serio? No me ha dado ni opción, tío Los llaves a la vez ¿No me ha dado opción? ¿En serio? Vaya Pensé que me dejaría Entonces sí que después de esto Te dejará completar todas las secundarias Si no, no tiene sentido No sé, a lo mejor No creo que empiece el New Game directamente, ¿no? Sé que hay New Game, pero no creo que empiece directamente Ah, me dejas ahora, ¿no? ¿O no? Jope, sí, sí, que me dejas Vale Nada, ahora vamos a la corrupción Nada, 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 nada Ahora voy Voy a poner el Lomo primero Vale, pues estamos justo aquí En... Bueno, por cierto Le he comprado a Bulguin unas garras Y me las he mejorado al máximo Nos encontramos aquí en el Peñasco Llorón Aquí de los primeros sitios a los que fuimos Primeros, primeros, primeros Aquí es un sitio de tránsito Y resulta que hay una zona en la que fuimos Y dijimos Anda, mira, hay un portal que no tenemos y tal Vale, pues... Es muy fácil, ¿vale? Simplemente venimos por aquí En vez de venir por aquí Tenemos que ir a ese otro lado Por aquí Abajo Abajo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No sé si por aquí viene Creo que sí Porque me suena mucho esto Y ahora... Sí, sí, por aquí hemos venido Es que ahora llegas aquí Y está esta zona rara Uy, no he llegado No pasa nada Y aquí hay un portal Ahí está Ese portal de ahí Entonces, hacemos con el pasa época Hay un caminito Bueno, ahora cuando suba Entonces hay un caminito Y aquí Hay otro portal Entonces si llegas aquí No sabes qué hacer Entonces te tiras y tal Pero es bueno Y ya está Y ahora hay que estar atento Porque aquí hay muchos cofres y tal Pero aquí no está directamente el gnomo Está por aquí Pero no aquí Ah, no es nada Está vacío Ah, no, un punto de habilidad Vale Quizá alguno Algo Tres o por ahí Este davan Esto, tres Está por el agua El gnome está por el agua Pero no sé Dónde Ahora lo miramos Me ha rabiado Tanto dinero Y no moneda Porque si no le hubiera Comprado a bulgrim No sé Más Más armas poseídas Es como la guada Es como la guadaña De los gnomos No sea mejor que la que tengo Me enfado Y ahora es por aquí Pero no sé exactamente dónde Es como un camino O algo así Que llegas Y ahí está el gnomo Pero Quizá me cueste Encontrarle Un ratete Ah, a ver No se jope Marcos tampoco ¡Hala! Ya tenemos Completada La última misión Del gnomo De al tomo De la serpiente Vale Vamos ahí un momento Y con esto Y un bizcocho Conseguimos La guadaña Del nómada Hola jinete Soy nómada Puedo pedirte un momento Atención La corrupción La hecha en cada grieta Y ahora parece estar Sobre mi espalda Por favor Ayuda a terminar Con esta locura Te debo una No te pierdas más Ahora Ve a vengar A tu hermano guerra A la guadaña De nómada Bueno Esto es lo de la fase 2 Oh Lo he desbloqueado Nómada Guadañas de nómada Estas armas fueron forjadas De la mano Un granuja para bucón Que valía la suerte Más que su habilidad Para armas Cada hoja contiene Esencia de un espíritu Embaucador Que surge un poder errático Impredecible Cuando la empuña en combate Cada golpe tiene probabilidad De canalizar hacia su víctima Un efecto elemental aleatorio Y hacerlo volar por los aires Como una león de fuerza Más que volar Ole Vamos a ver Bueno primero Tenemos un punto de habilidad Vamos a gastarlo en esto Porque esto no lo uso nunca Tío Lo uso mal los cuervos Y es que me da igual Al final Ah vale Y ahora vamos a guadañas Y es Peor tío Es mucho peor A ver Mucho No tanto Bueno Es mucho peor Son nometes ¿Ves? Es gracioso Porque son nometes Pero mi guadaña es mejor Y yo quiero lo mejor ¿Puedo mejorarla? No, no puedo mejorarla Ya está al máximo Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Bueno Lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a matar al boss Que leches Vale Pues vamos a terminar Bueno, como veréis ¿Qué ibas a enseñar? ¿Por qué quito Tres huecos? Supongo habilidades que no tengo Bueno Nada La guadaña tenemos La guadaña doble poseída Tenemos la de nómada Que la hemos conseguido y tal Esto tengo las mejores Las garras poseídas Esto me lo he vendido todo Me he comprado un nuevo Talismán Que es muy bonito Y me he dado cuenta Si miramos aquí un momento En misiones Que el héroe de los muertos Solo Me quedan tres Me quedan tres Qué pocos A no ser que estos tres También estén Cosa que dudo Me han quedado tres páginas Ya le he cambiado la llave Pero me apetece ahí Así que nada Vamos a guardar Y vamos a por A por este caballero A por nuestro señor Hay amigo Absalom Alias La corrupción Y con ello termina el juego Logro es bloqueado Las raíces de la corrupción Es una manmorra Dice Tienes que encontrar Los tres cálices Para enfrentarte a mí Y no Y tres Bifurcaciones Vamos allá Señor corrupto Te has preguntado Muerte ¿Por qué sigues intacto Mientras la traición Te pudre y consume A todos los que te rodean? Molas bastante La verdad Será que ya estás Contaminado Por el pecado De la traición ¿Cómo puedes derrotar A lo que anida En tu propio cuerpo? No puedes detenerme Sin condenar Para siempre Tu alma Pues la condeno Y ya está Molas bastante La verdad Uy Y ese palo Que es literalmente Un palo Así sea Es un hacha Yo le llamo palo A matarte el caos Vale Venga pues Así me acostumbre a tus Por favor Venga pues Te agarra a uno Te agarra a todos Madre mía Pero tío Ese rango Uff Nada Lo de siempre Solo puedes darle cuando Te tengo Oh Animación Vaya Ha sido la mejor idea No puedo hacer nada O sea No me he salido para hacer nada ¿Ibas a un libro? ¿Desde cuándo? ¿Ibas a un libro ahí enganchado? Ay Que fuerte eres Ay ¿En serio? Que injusto ¿Oye ¿Te has hecho más grande? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo eres tan grande? ¿Desde cuándo eres tan grande? Uff Uff Eres muy grande tío Oye En serio Deja de encadenar A esos ataques ¿Qué quiero? Si fallo uno Quiero poder Protegerme del resto Si te engancha uno Te engancha a todos Ay mía Es eso Me ha enganchado uno Y me ha enganchado tres Yo tiro cuervos Uff Venga Segundo Segundo de venta Uh Uh Esto te lo ha llevado ¿Eh? Vea Ha sido un golpeo Uah Me molesta que esto está bien Porque cambia de fase Pero no le has quitado Nada de vida Realmente con esto O sea que Realmente Se ha hecho más pequeño ahora Pero ahora es más rápido Uh No Es más fácil de esquivar Antes era más complicado Ahora lo que es esto Pero Vamos a tirar un cero Au 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 Uy Te engancha una Te engancha a todas ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Me has cogido No me ha tomado tiempo Ni a Ni a hacer nada Por favor Por favor Gracias ¿Me vas a soltar? ¿Cómo me arro yo? Me quiero curar Te pida con poca vida Estás muerto ¿Eh? Unos cuervos A ver un momento Que me regenere Bueno, eso no Como dios ataque No podemos esquivarlo No podemos esquivarlo Jope Espera que esto se la... Vale No, otra vez No lo he conseguido No lo he conseguido No lo he conseguido Eso te tiene que pillar lejos Si te pilla lejos Te se lo esquivas Si te pilla lejos No te agarra siquiera Porque te da tiempo A escaparte Es que me ha pillado al lado Creo que lo voy a matar Por desidia Pero Lo podría haber hecho mejor Oh dios La cámara Madre mía Va a matar con esto Hombre ¿En serio? Que injusto Tío Me ha cortado La animación Del... Bueno, me matará Está él a nada Pero yo también Y yo no me regenero Y ahora no tengo opciones Me matará Madre mía Que malo soy Los juegos suelen ser fáciles Me he ido los cuervos Que me ayuden ¿Dónde va? ¿Está pegando los cuervos? Uh Me ha cuervos No, ese ataque no No me gusta Uh Es que bien No, tío Venga, hombre Que está sanada Sí Sí, sí, sí No No seas injusto No, no, no Perdona ¿Perdón? ¿Perdón? Está muerto Vaya mierda Está muerto, tío Está muerto No es justo Él está muerto No es justo Él está muerto, tío No es justo No, es que no es justo Gustraos No sé Hemos muerto a la vez Digamos que Me ha dejado literalmente A un pixel ¿En serio? Y él estaba A también un pixel ¿En serio? Bueno, ha sido más rápido Venga, hasta luego Bueno Un buen post Como cualquier otro Ha sido mi favorito Y ya estaría ¡Au! ¡Au! ¡Toma mi mano! ¡Una vez más! ¡Sí, claro! ¿Se la vas a dar? ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Ostras! No tiene mano, muerte ¿Qué me pasa con los finales De los juegos, tío? Si me pasa algo malo al final ¿Qué le pasa el sonido? Lo he desbloqueado El gran jefe Por mi hermano Y paseo por el parque de demonios Porque me le pasa en normal Supongo, ¿no? Si te lo pasas en difícil Hala, pues ya estás en el pozo ¡Hala! Te he matado a Absalom ¡Sí, por favor! Detenido la corrupción ¡Tanto rollo, tío! Para llegar aquí Y por fin estoy en el pozo De las almas ¡Tanto rollo! Sin saber ¿Qué debo hacer ahora? Es muy fácil, tío Es muy sencillo ¿Qué es? Aunque muy complicado Ahora tiras al viejo ¡Urgh! Tiras al... Vale O sea, eso Si salvas a los humanos Guerra ya Perdonas el pecado de guerra Y los humanos vuelven al mundo Si destruyes Si salvas a los Nephilim Pues te perdonas a ti mismo Por haber acabado con los Nephilim Bueno, porque a guerra Realmente a los Nephilim Se la sudaban bastante Solo te... ¿Sabes? Solo te importan a ti ¿Me dejan elegir? Yo paso a los Nephilim No sé, me dan igual Ah, ¿no te dejan elegir? Resurridas a la humanidad Sí o sí ¡Ey! Casi, ¿eh? He visto un montón de fotos De cómo es guerra Esa muerte detrás de la máscara De la muerte vino la vida En teoría es un hombre Es como guerra Es cara humana No es que sea una cara Un derretido o algo así ¿Cómo que no? Teoría muerte ha muerto, ¿no? O sea, se ha deshecho En la devastada tierra Su hermano guerra Había matado al destructor Justo ahí Te he perseguido Caerá la ciudad Oh, es verdad Vimos a los cuatro Y los demás también ¿Vas a emprender esta guerra solo? No Uy, me ha cambiado la voz Solo no Me ha puesto voz de viejo Claro, entonces muerto Y como ganado Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha salido del pozo de las almas? ¿Ha resucitado? Porque le necesitan Uh, próximamente Darksiders 3 Con furia Sí, pues se ve que Como cae el sello El sello es más poderoso Que el pozo de las almas Entonces Te necesitan ahí Entonces sales del Entonces eres inmortal, tío Bueno Pues ya está Darksiders 2 Ya me lo he pasado ¡Hala! Ha estado muy chulo Muy divertido Me ha gustado más que el 1 Y próximamente Próximamente Vendrá el 3 Cuando salga Que no ha salido todavía A lo mejor ya ha salido Para cuando Este vídeo se suba No lo sé Vamos a hacer 3 vídeos más 3 vídeos de extra 1 Extra 2 Extra 3 En el cual me pasaré Un este Una Cosa de estas Una de las campañas Secundarias Serán más largos Pero bueno Ah, lo dejamos aquí Voy a ver si hay algún Modo pesadilla Modo pesadilla bloqueado No voy a pasármelo ¿Quieres una nueva partida más? No Eh, no Vamos al último punto guardado Y nos Bueno, pues si me pasa algo más Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Un sabato y hasta la próxima Adiós